Los colectivos están sufriendo una inseguridad no solo para los pasajeros sino también para el conductor Y se me ocurrió probar todos los transportes públicos de la capital Para ver cuál es la más segura, la más barata y la más cómoda Empezamos con el primer transporte público Los micros Los micros son los transportes más recorrentes acá en Lima Hay distintos tipos de micros que van a distintos distritos Y si, el precio no está tan elevado Normalmente si vas a un lugar cercano te cuesta entre un solo a un solo cincuenta Ya si quieres ir de un cono a otro quizás posiblemente el precio el suba a un solo cincuenta Los asientos, bueno, normalmente depende del micro que le toque Ahorita estamos más o menos cómodos Bueno no, la verdad que no, estamos un poco apretados Pero al ver tantos micros no siempre van tan llenos Ahorita el 6 de sábado y no hay tanta gente como podemos ver Más bien los que están más en peligro ahorita son los conductores de estos colectivos Que son extorsionados por delincuentes, por mafiosos Que les piden dinero para protección Simplemente para asustarlos Dicen que les están pidiendo bufos, ¿no? ¿Verdad? ¿Una vez la pidió usted? No, otra Pero si conoce así gente que les han pedido, ¿verdad? Hay muchas extorsiones a los transportes Y el señor ahorita nos está llevando a nuestro destino Así que por favor, un aplauso para el conductor Que nos está llevando a nuestras casas, a nuestros trabajos Así que en precio, del 1 al 10 vamos a ponerle un 9 No me parece tan caro moverse en micro Y aparte, deja muy cerca lo que es tu destino En comodidad vamos a poner que es un 7.5 Y en seguridad, por lo menos ahorita es un 10 Cuando están llenos, posiblemente hay que tener mucho cuidado con tus cosas ¿No? Ahí sé que hay que estar mucho más atentos A menos que aparezca alguien con pistola no creo que pase nada Ahora nos vamos a bajar en Benavides Donde tomaremos nuestro siguiente transporte público El Metropolitano Hemos llegado ya a la estación Benavides Donde tomaremos el famoso Metropolitano Este bus pasa desde la Independencia hasta el Distrito de Chorrillo Estos buses son de la Municipalidad de Lima No se puede ver tanta gente ahorita en la estación Pero es porque es un día sábado Normalmente los peruanos hacen decenas de filas Para entrar a esa estación del Metropolitano Porque como pueden ver, la estación es medianamente pequeña Y por ello se hace mucho tráfico de personas Vamos a subirnos a uno A ver cómo es la diferencia entre un bus del Metropolitano Comparado con uno del colectivo ¿Tienes tarjeta? ¿Cómo no compré? ¿Queremos comprar una tarjeta? ¿Taca la tarjeta? No tengo, eh Estoy comprando una Mira todo lo que estamos haciendo Por comprar una tarjeta Solo hay una persona que ni siquiera nos está atendiendo Queremos comprar una tarjeta nueva Para viajar por el Metropolitano Si nos demoramos Hacemos un montón de tráfico La gente se empieza a quejar Compreter los billetes tampoco funciona Mira mi billete como está ahora Todo arrugado Por eso la gente hace tantas colas en el Metropolitano ¿Cómo se saca una tarjeta entonces? No, pero no se han logrado Se han logrado ¿Tú no podemos viajar entonces? ¿Cómo viajamos? Ya, madre mire Ya le dije Pague 3.20 por persona 1, 2 6.50 A los que está recargando 6.50 le pagas Ella lo va a recargar ahí en la máquina Y te va a hacer para atrás No, pero no puede ser así ¿Tiene tarjetas? Pero tiene tarjeta No Y una va a pasar ¿Usted no se puede hacer pasar? Claro ¿Pero cuántos le pagamos? 4, pero 4 soles La tarjeta se hace 20 y van 80 centavos 7, 30 centavos 60 al toque 10 Ese es el negociazo Es el negociazo ¿Cómo hacemos? ¡Almena! De todas las cosas que están prohibidas Nos destacamos en esta Usar una tarjeta profesional que no le pertenezca Está prohibido lo que nos acaba de decir ese pata Paguémosle a alguien para poder ingresar Malditos corruptos Hay distintos estilos de buses Está el de la ruta A El de la ruta B Aunque sea un sábado Estamos pudiendo ver que ya poco a poco se está llenando Estamos 10 minutos Esperando El metropolitano y todavía no llega A veces esperan que se llene todo Pero al menos No estamos viendo tampoco que están pasando muchos buses del metropolitano Tiene una pintaza que está lleno, Dios ¿Ve cómo la gente está corriendo? Un sábado La gente estaba corriendo literalmente para sentarse Toda la gente que está ahorita parada Un sábado 4 de la tarde No me imagino cómo sería hora punta Me imagino que deben ser tan pocos buses para que un sábado se llene así Hay menos gente que sale que gente que entra Claro, pero hermano, como tiene que ser Muchas de esas personas toman el metropolitano mayormente para tomar rutas largas Hay algo muy bueno en el metropolitano como pueden ver El bus pasa solito Y acá al costado podemos ver el tráfico que hay A diferencia de usar el metropolitano Posiblemente para una persona que viva lejos Le conviene utilizar este bus Vamos a puntuar el metropolitano Yo recurrentemente no utilizo el metropolitano Entonces para mí la comodidad ha sido Primero, si no tengo tarjeta Literalmente ya fui Porque tengo que pagarle a alguien Para poder recargar o pasar en el metropolitano Para una persona que utiliza esto diariamente son 4 soles de ida 4 soles de vuelta Lo que rondea más o menos a los 8 soles Es la verdad un poquito elevado Entonces en precio le voy a poner un 6 de 10 Y en seguridad Creo que por ahora es el más inseguro de los dos Muchas personas tienen que estar atentas A sus cosas de valor Entonces acá le vamos a poner un 5 de 10 Por ahora el metropolitano está jalado Hoy lunes 5 de la tarde Estamos en la Rambla de San Borja Antes de ir con el siguiente transporte Vamos a hacer una mención especial para el corredor Ese corredor es muy conocido por pasar Por todo Javier Prado Y pasar por varios distritos alejados Como puede ser la Molina o el Callao Ahora justo son las 5 de la tarde Y como pueden ver hay muchas personas haciendo filas Porque están esperando a subirse a este colectivo Está literalmente repleto el bus O sea no vamos a entrar ahorita a ese bus Porque tanta gente ahorita está ingresando Para volver a sus hogares Será imposible grabar ahí Incluso es un adulto mayor me imagino O sea va a ser imposible Que esa persona se pueda sentar Me imagino una persona con movilidad reducida Ingresar a este corredor Ahora hemos llegado al siguiente transporte Que es el tren de Lima Un tren muy conocido que llega de San Juan del Urigancho Hasta Villa del Salvador El precio está entre 1.50 Si eres estudiante son 75 céntimos Este tren también funciona con tarjeta Al igual que en Metropolitano y el corredor Lo interesante de este tren es que tiene dos estaciones La primera que estamos acá es para el norte Viendose como para Gamarra, La Victoria Hay otro más que está para ahí Está el sur Que van para San Juan del Mirafuero Y como en todos los transportes del Perú De la Municipalidad Vamos a hacer nuestra cola Son las 6 y 2 Comenzamos a hacer la cola Y vamos a ver cuánto tiempo nos va a demorar 6 y 5 Y estamos a punto de ingresar el tren Oye señorita perdón Un dato muy interesante de estas estaciones Es que estamos viendo muchos policías Y por ende no hay jaladores Como si nos pasó en el Metropolitano Vamos a pasar nuestra tarjeta Tú pasa primero o si no Estamos esperando el tren Para llegar a nuestro destino E incluso asientos para esperar el tren O sea es un espacio bastante grande Literalmente comparado Con una estación de tren europeo Pasa acá dos minutos Y justo acá va a llegar el nuestro La línea de María es Para que la gente no pase No sobrepase Porque si no puede causar un accidente Ingresando Está lleno Pero tampoco está sobreexplotado Son 6 y 20 Y literalmente En menos de 10 minutos Hemos llegado Ahorita a Gamarra Hemos llegado en 10 minutos Desde San Borja A Gamarra Tampoco es un tren bala Pero te lleva bastante rápido A tu destino Y ahora vamos a puntuar El tren eléctrico De Lima En precio Al ser un 150 Me parece bastante barato Entonces yo le voy a poner Un 9.5 de 10 En seguridad Si es cierto Que al ver mucha gente Es un poco más inseguro Pero ya depende de ti mismo Cuidar tus cosas Yo le voy a poner Un 8.5 de 10 Hemos estado parados Todo el recorrido Pero tampoco ha sido Un recorrido tan largo En comodidad Vamos a ponerle Un 6.5 de 10 ¿Está privado el tren eléctrico? Yo digo que sí Y para culminar Estamos en el último Transporte público Del futuro Estamos ahorita En la estación Evitamiento En el primer tren Subterráneo De acá Lima Conocido como la línea 2 Como podemos ver Están ingresando Prácticamente gratis Recién está en fase de prueba Como el metro todavía No está terminado Solo hay tres estaciones Estamos ahorita Evitamiento El Lógalo Santanita Y colectora industrial Pero ya después Una persona Que viva en el Callao Puede llegar Hasta la municipalidad de Alte Que es la última estación De este tren O sea si una persona En el Callao Quiere ir por ejemplo El estado monumental Ya no tiene que tomar Ese corredor Esperar horas Podrá llegar Incluso mucho más rápido A Al desarrollo El proyecto de la línea 2 Tiene más de 10 años Todavía en proceso Y que digan Que está terminado Para el 2030 Al menos Yo no me lo creo Ojalá Que terminen antes Este proyecto Porque la verdad Va a ayudar A muchos peruanos A poder movilizarse De una manera Mucho más rápida Estas son las puertas Que se abren Cuando ya llega El metro subterráneo Aquí podemos ver La llegada del tren 3, 8 minutos 12 minutos Estamos ingresando Al nuevo tren Subterráneo Vamos a ver Que está más distinto Hay mucho menos personas Porque como digo Solo se mueve En todo Santanita Vemos que en verdad En 2030 Este concluido Este metro subterráneo También lo malo Para probar este metro Ahorita en 2024 Es que tienes que venir A Santanita Nos van a chorar Vamos a tomar Uno de los transportes Más recorrentes Acá en el Perú Que es el mototaxi Son las 8 de la noche Y es muy recorrente Acá tomar un mototaxi En el distrito de Magdalena Pero un mototaxi No es tan grande O sea mayormente Entraría entre una A dos personas No pueden ir a sitios Muy lejanos O sea ahorita Estamos yendo al Candy Que está justo En la avenida Brasil Pero normalmente Como es una avenida grande Donde pasan bastantes Colectivos Los mototaxis No pueden pasar Está bonito Mira Después de acá Se usa el led Este mototaxi Muy chévere Nos empezamos puntuando Al mototaxi En precio Por un sol Un sol 50 No es tan caro La verdad Sin embargo Claro Estos mototaxis Normalmente se toman Para una zona Al menos cercana Algunos seguramente Prefirirán caminar Entonces vamos a ponerle Un 9 de 10 En comodidad En comodidad Al entrar Al entrar Al mototaxi Una Dos Es muy movido Entonces quizás Ahí podemos poner Un 7 de 10 Y en seguridad A ver Uno no sabe Lo que puede pasar Pero claro Como es tan movido El mototaxi Quizás un choque No la pueda contar Ahí le vamos a poner También un 7 de 10 Este ha sido El video de transportes públicos En el Perú Me gustaría que escriban En los comentarios Cuáles son los que toman Diariamente No es lo mismo Tomar un tren Una vez al mes Comparado a una persona Que lo toma Día y noche También el destino A donde van A la persona le convenga Pagar 4 soles En el metropolitano Pero a costo de qué ¿Están repletos? Así nos podemos dar cuenta Que el transporte En el Perú Es precario Puede ser Que en un metropolitano La gente tenga que esperar 10 minutos A que pase un bus Si no tienes tarjetas Hay que pagarle prácticamente A una persona desconocida Para que me pueda hacer pasar Es muy raro Que no haya tarjetas En una estación De metropolitano Y justo al costado Hay una persona Que te ofrece Hacerte ingresar Y cobrándote Un poquito más Ojalá Este ya listo Este metro La pregunta será ¿Cuándo va a estar? Porque va a aportar Sí, va a aportar No creo que la solución Sea al menos Poner más corredores Porque eso seguramente Haría mucho más tráfico Quizás poner más buses De metropolitano Sea una solución Y también Poner gente Que quiera trabajar Gente que te ayude A comprar tu tarjeta A pagar tu pasaje Y lograr Una convivencia Entre todos Para poder Ingresarte tranquilos A un bus Espero les haya gustado este video Y seguramente nos vemos En la próxima Adiós